¡Suscríbete al canal! 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 y hoy Él los llama a ustedes Él los llama a nosotros Él está aquí para hablar con nosotros Él nos dice que la vida va a pasar por momentos difíciles pero yo siempre voy a estar que algo se enferme que algo se lastime no es una ausencia a Dios Jesús le dijo cuando le dijeron si al ciego había pecado o fue su papá y su mamá y dijo, no fue que nadie pecó para que la gloria de Dios se manifieste en la vida de ese cielo y el Señor, Dios le devolvió la vista ahora, Jesús llega a esta aldera y Marta va en secreto y le dice a María el Maestro está aquí Dios está aquí no dice el Nazareno está aquí no dice el que caminó sobre las aguas está aquí dice el Maestro y que hace un Maestro enseñar Jesús no llegó caminando sobre el agua Jesús no no llegó caminando en un pollino atado que lo desataron Jesús llegó como Maestro en tu dolor en tu soledad Jesús está como Maestro para enseñarte las lesiones de la vida las lesiones Jesús no es el Maestro cotidiano que vemos por ahí que da la enseñanza pero no la ha vivido no Jesús enseña sobre el dolor porque Él vivió el dolor Jesús enseña de la soledad porque Él vivió la soledad Jesús enseña del rechazo porque Él vivió el rechazo Jesús enseña de los mitoperios porque Él los vivió Él dijo si al árbol verde le hicieron esta cosa al seco a Roberto a Luna doctor Carlos a Eduardo que no le dan Él llegó como Maestro y a veces vengo a Dios en nuestra vida solamente para que haga un milagro para que liberte para que transforme pero a veces nos perdemos la esencia de la bendición de tener un Dios que me puede darme enseñanza en medio de mi dificultad el Dios que dice en el mundo tendrá la función pero confía confía yo he vencido pero si Él lo venció ¿por qué tú lo vas a vencer? porque ya no vives tú vive Cristo y si Él venció el mundo y Él está en ti tú vas a vencer la enfermedad tú vas a vencer la soledad tú vas a vencer la tristeza el Maestro está aquí Marta pudo haberlo gritado pero lo digo en secreto no todo el mundo puede saber que Dios está aquí Él desea que todo puedan llegar y que todo el apartamento pueda venir pero no todo el mundo porque hay gente que solo quieren ver a Dios en sus problemas pero no quieren venir a ver a Dios como un Maestro que te enseñe el estilo de vida que tú tienes que vivir nadie quiere vivir la vida si se hubiéramos llegado a las 5 hubiéramos llegado a las 4 y hubiéramos aprovechado la persona que tuvieron que ir pero es normal cuando llega Dios no todo el mundo va a estar y tú tienes que aprender en este camino aprender era un total depender de Dios que Dios es el único que no está ahí con ti es el único que no te va a abandonar que aunque padre y madre te dejara punto Dios va en que recogerá 5 minutos era así plenamente 5 minutos por eso Marta fue en secreto porque si tal vez gritaba el Maestro está aquí la gente comenzaba a hablar el Maestro está aquí por el enseñanza para Silvia sabe cuánto miércoles hemos tratado de llegar aquí y se nos complicaba Silvia y hoy mismo tuvimos un día difícil porque desde las 11 a la mañana estuvimos tratados hasta las 5 y media en hall moviendo y haciendo y deshaciendo y eso como que no pero donde Dios está yo quiero estar y hoy el vino como maestro a enseñarnos a nosotros sobre el dolor sobre esperar Jesús tuvo que esperar Jesús tuvo que esperar cuando se le perdió a María y estaba en el templo le dijeron por otro estaba muchacho y el negocio de mi padre le enseñó a mamá le enseñó al padrastro desde los 12 años eso era lo que hacía y que hacía Jesús en la sinagoga jugando vacilando enseñándole a los mismos eruditos que estaban ahí y todos decían gracia e inteligencia hermano Dios tenemos que verlo más allá de Dios sabemos que Dios hace milagros podemos acabar andando en duda para ver si las enseñanzas no las perdemos cuáles son las bienaventuranzas cuando Jesús habla de las bienaventuranzas bienaventurado aquel bienaventurado aquello y habla de de esa bienaventuración uno de los se jode más gozo una enseñanza y que pasa con la gente cuando hay enseñanza a veces se duerme porque quiere la respuesta pero quiere la respuesta porque él te enseña él te llama y luego levanta la sala primero te llama número uno primero hace acto de presencia número dos te llama te dice luna aquí estoy me he vuelto aquí estoy Silvia aquí estoy llegó algo aquí y ahí Marta sale y le dice si tú hubieras estado aquí mi hermano Lázaro no te hubiera muerto pero ya estaba ahí yo estoy aquí Marta o sea solamente cree cuando ve las cosas fácil es lo imposible no cree pues Marta para el que cree todo es como sí y que hizo Jesús donde lo pusieron está ahí pero ya es vesta pasan cuatro días ya tiene mal olor vamos para allá muevan esa piedra que está Jesús no la mueve hay cosas que nos toca a nosotros mover y esta es la enseñanza de Dios hoy Dios nos enseña que hay cosas que tú tienes que mover a veces tenemos que mover las excusas para buscar a Dios para creerle a Dios para comprometernos con Dios Jesús cuántas excusas le decían déjame que yo entienda a los míos y Jesús dejando los muertos entienden a los muertos el joven brinco no yo no puedo dejar a estos chavos se fue a este listo Mateo estaba en el banco de los publicanos y Jesús le dijo sígueme y Mateo dijo lo que estamos haciendo ¿qué es eso? eso es la resolución hermano las piedras que yo tengo que remover yo las coloco ¿cuáles son tus piedras que tú tienes que remover ahorita? ¿cuáles son las piedras que pueden ser la enseñanza? hoy Jesús está aquí como maestro para decirte hay piedras que tienes que mover piedras de ese sentimiento de soledad de ese sentimiento de fracaso de ese sentimiento de no si tú hubieras estado aquí mi hermano no hubiera pasado mira lo que me está pasando aquí ¿dónde tú estás? tú te enfoques en todo el mundo pero en mí y a veces sin tanto cuenta perdemos la vida extravierta de niños oye y es válido tu dolor oye es válido tu tu queja es válida claro nosotros nos quejamos y es válido cuando nos sentimos mal cuando viene algo que no espera agua y nos sacuden ah Dios está pasando eso es normal pero Dios lo que te dice no dejes que no te estacione ahí y te quedes ahí porque el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra de lo impotente directo a Jehová esperanza mía castillo mío mi Dios en quien confiaré Él me librará del brazo del cazador y de las peces de él sí mi Dios sobre qué piedra estás habitando cuál es la piedra que estás habitando no, no, me siento bien está bien ser sudor estoy vivo no te preocupes eso es parte ahorita tú me vas a buscar toda la boca que quiero y toda la comida que hay miren Silvia no quieren que removamos las piedras del conformismo vamos a remover las piedras del ay bendito si Él está aquí vamos a remover las piedras tú sabes que a mí nadie me quiere a mí nadie me ama oye es válido chicos sentirse así pero Dios dice tú eres mi hijo y como un hijo mío se siente desamparado si yo le dije que aunque padre y madre se lejana yo no estaba no abandonaría a Brenda y a Cristal pero Dios dice aunque tú lo hagas Él no lo haría imagínate el sentimiento de Dios pues si Dios no lo abandona ¿por qué seguimos con las piedras que no queremos remover porque nos conformamos a ella nos conformamos a ella Puerto Rico hay un montón de piedras que tienen que remover increíble Puerto Rico todo no se queja Puerto Rico todo el mundo se queja de todo de todo de todo de todo yo miraba por Puerto Nuevo todas las calles por más de 30 años viviendo en esta iglesia yo nunca había visto las calles arregladas como yo las estoy viendo todo Puerto Nuevo estoy hablando de respaldo metropolitano todo 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 calles por donde yo tenía la iglesia que eso era hoyo y esa calle nueva pero eso la prensa no lo pone que la prensa pone cosas que traen ahora la gasolina bajó a menos de un dólar la luz comienza a bajar también porque el petróleo comenzó a bajar pero esas cosas no la dicen ¿por qué? porque el infierno es experto recuerda que fueron contra aquella mujer adultera que era lo que tenían piedras para tirar y el infierno siempre tiene piedras o para tirártela o para ponértela como excusa de vida para que tú sigas viviendo la vida en desastre la vida no abarada la vida es injusta y que siga llegando de esos pensamientos de derrota siendo el hijo de Dios tú crees que un hijo de Bill Gates tiene que estar preocupado por el dinero ¿dónde está? ¿con qué es lo que más tiene Bill Gates el dinero? ¿usted cree que Bill Gates tiene más que Dios? nada más Bill Gates va a morir Bill Gates el dueño de Apple cuando murió antes de morir dijo tantas máquinas que crean pero ninguna de ellas me dan vida no pudieron sanarlo y murió ¿qué es lo que Dios quiere? sí y yo quiero concluir con esto gracias a Bill y Graham lo invitaron cuando tenía los 22 años a un restaurante para honrarlo para celebrar la vida de Bill y Graham y cuando Bill y Graham llegó los 22 años él tenía Parkinson ya le dijeron mire usted no va a hablar no necesitamos que usted hable lo único que necesitamos doctor Bill y Graham es que usted esté ahí porque ya usted no tiene que hablar ya nosotros sabemos con quién es usted y Bill y Graham de repente se paró y dijo hubo un hombre llamado Einstein ¿cómo se pronuncia el nombre de él? Albert Einstein Albert Einstein vive en un tren y dice y cuando Albert Einstein estaba en el tren fueron a buscar los boletos a ver para si lo habían punchado para puncharle pero Albert Einstein estaba en el piso y el tipo le dijo doctor tranquilo no lo busque sabemos que usted no está aquí por casualidad usted compró el boleto usted no tiene que enseñarnos el boleto tranquilo que no nos tiene que enseñar el boleto pero el tipo seguía en el piso y dice que el tipo del tren siguió por otro góndola punchando los boletos pero seguía este hombre en el piso y él dijo pero ven acá yo le dije a usted que usted no necesita boleto porque sabemos que usted lo tuvo que haber comprado sabemos quien es usted y él dijo el problema es que yo no sé a donde voy pero cuando tú y yo sabemos a donde vamos quien es Dios en nuestra vida vemos en secreto esa voz que nos dice Silvia el maestro está aquí en que llame simple ¿qué pasó después? Lázaro salió remova la piedra ¿qué pasó? remover tus piedras es fácil si hay determinación resucitar a Lázaro no lo vamos a ser tuyo pero si lo movemos pero si lo movemos piedra vamos a mostrarle fe a Dios y esa fe va a levantar los que estén con nacer aquí no lo vamos a ser tuyo no lo vamos a ser tuyo gracias que no lo vamos a ser tuyo Gracias.